Notas sueltas es la ventana informal de expresión y desahogo personal de Pepe Vaz. Notas sueltas En el Notas sueltas de hoy, vamos a tratar el tema de cómo identificar gaslighting en el lugar de trabajo. Pero antes que nada, quiero recordarte que si no te has suscrito, lo hagas a mi canal de Pastor Pepe en la red y le des a la campanita para que te mantengas conectado y recibas el contenido gratis que continuamente estamos publicando. Ahora vamos al tema de hoy. Tal y como hemos dicho, el gaslighting es una forma de abuso psicológico y manipulación en la que el abusador intenta sembrar dudas y confusión en la mente de la víctima, haciéndola cuestionar su propia percepción de la realidad, memoria y cordura. Su objetivo es ejercer poder y control sobre la víctima, distorsionando la realidad y forzándola a dudar de su propio juicio e intuición. Típicamente involucra mentiras persistentes, negar hechos, culpar a la víctima, trivializar sus sentimientos y experiencias y otras tácticas para desestabilizarla emocionalmente. En el lugar de trabajo, el jefe o supervisor o compañero de trabajo intenta hacer que la víctima dude de su propia percepción, memoria, juicios y habilidades profesionales. Algunas de las formas comunes que un empleado puede ser psicológicamente abusado por su supervisor o compañero de trabajo incluyen cuando el jefe o compañero de trabajo niega o distorsiona hechos y conversaciones previas con el empleado. El patrón recurrente del supervisor debe desacreditar el desempeño laboral del empleado, minimizando sus logros o culpándole por errores que no cometió. Dar información errónea o imprecisa sobre tareas, fechas límites o instrucciones para inducir a la víctima al error, aislar y poner al empleado en contra de otros compañeros y desestabilizar o ridiculizar las emociones, preocupaciones o experiencias del empleado, entre otras. Las consecuencias emocionales para el empleado que está siendo víctima son de grandes proporciones. La víctima cuestiona constantemente su propia cordura, memoria y capacidades. Esto le causa un sentimiento de inseguridad y de pérdida y confianza en sí mismo, seguido por el estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. El empleado sufre de aislamiento social y dificultad para confiar en los demás, lo cual conlleva a la disminución en su rendimiento laboral. Tal y como dijimos anteriormente, el gaslighting laboral es una forma sutil pero dañina de manipulación que busca desestabilizar emocionalmente a la víctima, haciéndola dudar de su propia realidad y socavando su desempeño profesional. Esto puede tener un impacto significativo y perjudicial en el rendimiento laboral de la víctima. Y algunas de estas consecuencias son la disminución de la productividad y eficiencia, el deterioro de su desempeño, la baja motivación y compromiso en su trabajo, el ausentismo laboral causado por la ansiedad y depresión y otros problemas derivados del gaslighting. Eso puede llevar a la víctima a faltar frecuentemente al trabajo o incluso a renunciar. Dificultades en las relaciones laborales. El establecer políticas claras, fomentar la transparencia, capacitar al personal, implementar mecanismos de denuncia y brindar apoyo a las víctimas, los lugares de empleo pueden prevenir y abordar eficazmente y seguramente el gaslighting laboral. El empleado que esté siendo víctima de abuso debe identificar los patrones de abuso y manipulación documentando detalladamente con nombre, fecha, hora de los sucesos, alejándose también de las situaciones tóxicas y denunciándolos a la Oficina de Recursos Humanos. Y si fuera necesario, buscar otro empleo. Es crucial actuar con prontitud ante el gaslighting laboral para detener el abuso, proteger el bienestar emocional de los empleados y tomar las medidas legales correspondientes si es que la empresa no resuelve adecuadamente el problema. Si te ha gustado este episodio, sígueme en Pastor Pepe en la Red, dale a la campanita para que recibas nuevos videos y compártelo con otras personas. Ayudemos a crear conciencia sobre el peligro del sutil abuso y manipulación emocional del gaslighting.